Con el objetivo de fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes de primer grado, hoy el Ministerio de Educación y el Consejo Nacional de Educación inauguraron el Congreso Nacional de Electroescritura, Leer el Mundo, desde mi cultura. El evento es apoyado por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, Catholic Relief Service. En el conclave participa 155 profesionales de la cartera de educación, centros de investigación e integrantes del CNE. Así, por medio de diálogos e intercambios se diseñarán lineamientos para los docentes en busca de la mejora del proceso de enseñanza y lectoescritura. Héctor Canto Mejía, Viceministro Técnico de Educación, explicó que entre los temas que se priorizan en el encuentro está el aprendizaje de la lectoescritura en escuelas bilingües, con énfasis en el primer grado de primaria. Tener un espacio de discusión, de intercambio, de reflexión, de revisión de los hallazgos que se han tenido mediante investigaciones que se han hecho acerca de cómo se adquiere y cómo se desarrolla esa capacidad de lectoescritura en las personas y especialmente en los niños y niñas que ingresan al Sistema Educativo Nacional.